Hehehehehehehe, ¿y que? Hasta la loria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Warped Vamos, a continuar, estamos, eeeh, bueno, pues estamos aquí Mmm, si, en el nivel 13, High Time El tercer mundo, ya lo sabéis, tercer mundo que ¿Por qué me ha saltado adentro, tío? Bueno, este tercer mundo, eeeh, a ver si nos cuenta algo este hombre No nos va a contar nada No, no parece que nos vaya a contar nada Pues nada, pues Tenemos una gema especial en este nivel No creo que la pueda conseguir, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, los que tiran botellas Los que tiran, bueno, cócteles monotov No, básicamente Esos son básicamente cócteles monotov ¿Sabes? Vale Vale, pasamos sin problemas Bueno, sin problemas ahora, eh Sin problemas ahora, porque seguro que dan problemas esta gente Vale ¿Por ahí se puede saltar, tío? ¿Veis ahí como un Como un poldo? No No parece que se pueda ir por ahí, si se puede ir Pues Pues ahí iremos Vale Vale, quiero que ahí se salto volumen O se podía subir, eh Bueno, voy a subirme aquí rápido Que no quiero tener que esperar Hola, buenas Vale Vale, bien Sin problemas de momento Vamos a llevarnos todo esto Y es por aquí Me imagino Vale, es por aquí Bien Anda, mira de los jarrones Qué bien, qué guay Vale Otra vez aquí tirándole Cócteles monotov de estos O qué Vale, no, no Escorpiones, no, tío ¿Más escorpiones? Vale Vale Eh, cuidado Oye, tío Vale Uf Vale, cuidado del escorpión, eh Cuidado del escorpión Vale, fuera Bien Eh, vamos a romper todo esto Vale Me quería saltar Pero para coger la fruta que quedaba Vamos a llevarnos también esta caja ¿Y este qué? ¿Vas a morir o qué? Vale, bien Bien, de momento sin problema, vale No es muy complicado, vale No me hace mucha gracia este tipo de niveles Pero bueno De momento no vamos mal Vale Tenemos aquí bonificación Así que vamos a ir para allá Vamos a ver si es complicado o no Tenemos un checkpoint ahí delante Aunque de todas formas sabéis que la bonificación hace de checkpoint Vamos a ver qué tenemos por aquí, vale Eh No parece fácil, eh No parece fácil Vale Eso estaba hecho claramente para Practicar el salto doble Casi no se ha notado, eh Casi Casi no se ha notado Vale Eh Ahora Vale No era tan complicado, eh No era tan complicado, pero Se ha complicado un poco Era complicado, pero se ha complicado Sí, es así Vale Pillamos eso No sabía contarle que Solo le quedaba un toque a la del medio, tío ¿Sabéis que estas cajas se golpean cinco veces? Pues parece que a la del medio solo le quedaba un toque No sé cómo, no sé cómo, la verdad La verdad es que la bonificación es larga, eh Si no me lo paso esta vez, paso Si no me lo paso esta vez, paso completamente Vamos a pillar Buena esa, eh Buena esa, buenísima Vale, vamos a pillar todo esto Venga Vale Vamos a saltar Vamos a romper todo esto Vamos a seguir Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Y ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Veis? Si lo cuentas Es mucho más fácil No sé por qué está hecho ese hueco hoy en el medio Pero bueno, ya hemos cogido todas las cajas Lo hemos cogido todo esta bonificación Y oye, igual conseguimos todas las cajas del nivel No lo sé Tenemos el cristal, eh Pensaba que iba a estar más lejos Vale Importante no caerse Pillamos el cristal Y desde aquí podemos saltar ya Podemos pillar el checkpoint Y podemos reventar a este Vale, aquí vuelven a tirar de esto, ¿no? Vale, se han quitado los dos a la vez Pues nada, pues paso Ojo, ¿esto qué es, tío? Ojo, bonificación de estas de muerte, tío Ni un arañazo Dale tiempo No sé qué quiere decir eso, la verdad No, no sé qué quiere decir eso Igual es por subirme la bonificación de muerte ¿Quién sabe? Vale, igual esto es para conseguir la... La bonificación especial ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La bonificación especial Quiero decir la... La gema especial Vale, bien Bien Aquí el mono Lo reventamos De momento no es muy complicado Vale, el de la alfombra va a tocar los huevos, ¿verdad? Sí, va a tocar los huevos, eh Lo estoy viendo venir Vale Ha tocado los huevos, ha tocado los huevos He perdido la QAQ, ¿vale? Tenía QAQ y... Y ya no lo tenemos Uff, 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 uff el escorpión Uff el escorpión Vale 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 Por el momento ya sabe que no le iba a dar Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Pues porque es el camino, eh No te creas A ver Tenemos esto y tenemos la alfombra Vale Hay que saltar ya Y hay que saltar a la alfombra Tenemos aquí a gema especial Oye, pues Sí que lo vamos a conseguir No sabía que iba a estar en esta bonificación Ah, pero me voy del nivel Hombre, yo quería terminar el nivel normal Pero parece que no va a ser posible Vale, pues Oye, damos el nivel por terminado ¿O qué? Podríamos usarlo por terminado Nos ha quedado la gema de las cajas Pero hemos conseguido la gema especial De la bonificación Venga, vamos a intentar pasar el nivel otra vez ¿No? No era muy complicado, la verdad No era muy complicado Vamos a intentar hacerlo otra vez Venga Vamos a hacer otra vez el mismo nivel Vamos al lío Vamos al lío Eh... Joder Pensaba que después de esa bonificación Nos iban a devolver a donde estábamos Pero ya veo que no Bueno, pues nada Lo vamos a hacer otra vez Sin problemas, eh Y vamos a intentar conseguir La gema de las cajas Oye, ¿por qué no? Vale Vamos a saltar por aquí Y como digo Vamos a intentar coger la gema de las cajas Por lo que la bonificación normal Sí que tendremos que hacerlo otra vez Vale, espérate Que no estoy haciendo esto bien Vale No hemos podido pillar la alfombra Así que habrá que esperar Eh... No parece... No parece complicado el nivel Y creo que se pueden conseguir Todo, ¿no? Hemos conseguido ya la cristal Y... Las gemas, tío Pues... La gema especial La hemos conseguido Que no sabía que iba a ser así De fácil, ¿no? Porque realmente no ha sido muy complicado Y las gemas de las cajas Yo creo que íbamos bien, eh Yo creo que no nos habíamos dejado ninguna Hasta ese momento Vale Eh... El de los jarrones Que trinque Y aquí esto Que lo vamos a pasar fácil, ¿no? Vale, checkpoint Bien Otra vez los escorpiones Raro es que no me haya matado Con un escorpión antes, eh Es muy raro Que no me haya reventado Con un escorpión antes Y de momento Sigue sin reventarme Ojo Todo lo que sea Seguir vivo Lo voy a dar como válido Vale Bien Bien No son tan complicados La verdad Pero... No me fío Igualmente no me fío Vale A los zumbra Vamos allá Súbeme Y vámonos a la bonificación Vale Tenemos aquí la bonificación La otra evidentemente No la voy a coger otra vez Porque ya sabemos Cuál es el camino Cuál es el recorrido Y vamos a seguir el camino normal El camino que nos lleve A intentar conseguir Todas las gemas, ¿no? Vale Vamos allá Eh... No era una bonificación complicada La verdad Para nada Pillamos muchas frutas Pillamos vidas Que al final es importante Pillar vidas, eh Que todavía no sé Cuál es el truco De las vidas De este juego Vale Eh... Pongamos esto Y esto Comparlo muy bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me he echado para atrás Pero vaya Que... No le ha apetecido A Crash Pues nada Pues a repetirlo otra vez Vamos otra vez para allá Vamos otra vez para allá A repetir esto, tío Eh... Crash No la lires, tío Me he echado para atrás, eh Me había echado para atrás Para no caer Evidentemente Pero ha salido mal Ha salido mal Y hay que repetir Vale No nos queda mucho ya de este mundo Este es el tercer nivel Sabéis que hay Bueno, sí Realmente sí que queda Bueno, el próximo episodio Realmente terminamos ya Con este mundo El tercer mundo Y llevaríamos ya con ello Más en la mitad de juego Vale Uno Vale Bien Vale Perfecto No me preguntéis como lo es Todo da igual He intentado llevar la cuenta Al final como que la he llevado Como que no No lo sé Le quedan 31 cajas 31 cajas 31 cajas Y la primera es el checkpoint Que tenemos ahí delante, ¿no? Los checkpoint cuentan como cajas, tío Vamos a verlo Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí que cuenta Vale, sí que cuenta como cajas Tú pillas Tenemos a Waku Pues aquí está bastante bien Y venga, pasamos por aquí Sin problemas Tenemos ahí la bonificación de muerte De la que vamos a pasar Porque ya lo hemos hecho Básicamente Vale Vale Vamos a activar esto Y nos vamos Bien, de momento bien Aquí tenemos esto Y tenemos una plataforma De salto Bien Vale, pues sigamos Sigamos De momento bien el nivel, ¿eh? De momento bien el nivel Cuidado con este No Uf Vale Hemos caído en la alfombra Y eso que Nos llevamos Voy a romper esto Porque, por lo tanto Son cajas de Son cajas simples Y llevamos 67 Vale No vamos mal No vamos mal Y no sé si las llevo todas Pero yo espero que sí De todas formas Mira, pues si no conseguimos Todas las cajas Si no conseguimos Todas las cajas Por lo menos veis Lo que es el nivel Muy bien No he llegado Maravilloso En serio Maravilloso Pensaba que iba a llegar Rompemos eso Y Cuidado con el de la alfombrita Cuidado con el de la alfombrita Vale Bien Seguimos Tenemos más tenente por aquí Podríamos activarla ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo se revienta exactamente este tío? Joder Pues no sé si era así Pero Así ha molado, ¿eh? Así ha molado, ¿eh? Eso está claro No sé si era así Pero así ha molado Vale, reventamos Con la tenente Y Continuamos Nuestro camino A ver Vale, bien Y el de los jarroncitos El de los jarroncitos Quería activar la tenente Para que muriese con la tenente Cosa que creo que puedo conseguir, ¿no? No, pues igual no Vale, pues ya está Pues muerto Vale ¿Cuántas cajas nos quedan? 82 Vale, vamos a conseguir todas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos a conseguir todas las cajas Perfecto Tenemos todas las cajas Así que ahora En cuanto acabemos el nivel Vamos a conseguir la gema de las cajas Y vamos a conseguir El cristal Y las dos gemas de este nivel Oye Pues ni tan mal Ni tan mal Creo que está bien, ¿no? Está aquí el final de esto Cogemos la gema Y terminamos este nivel La verdad Y el... A ver No podemos decir que sea largo Pero como lo hemos hecho dos veces Una vez para conseguir La gema especial Y otro, pues Para conseguir la gema de las cajas Y terminar el nivel normal, digamos Pues sí que ha sido Sí que ha quedado largo Vale, lo tenemos aquí High time Perfecto Crash, deja de bailar Y vamos ahora si Vámonos al siguiente nivel Road Crash Bueno Road Crash huele a nivel de moto de lejos Pero de lejos Además se ha visto ahí Que es el nivel de moto Y nos dice aquí Nos dice que acelera Justo antes de la luz No sé qué quiere decir eso Vale, ahora Ojo, ahí está Vale, bien Eh, bueno, bien Somos séptimos No sé si se puede decir que Estar séptimos es bien Vale, no veo propulsor en ese momento A este Lo vamos a poder pasar ¡Hostias, tío! Flipa cómo se va Flipa cómo se va la moto, tío No voy a ganarlo ahora ni de coña Pero es que ni de coña voy a ganarlo ahora Pero bueno Vamos a terminar la carrera Por lo menos para ver un Para tener un primer vistazo así Del circuito Voy a coger las cajas No hay propulsores, tío ¿Es una carrera sin más o qué? Bueno, no hay propulsores Al margen de los saltos, claro Que los saltos No es que sean propulsores, pero No sé si los saltos son buenos, tío A la hora de correr Imagino que sí Acabo de salir Maravilloso No, sería maravilloso Eh, mira Hablando de propulsores Vale Si Me han dicho que si Que si freno un poco Controlo el caballito Bueno, no es que lo controle Sino que Simplemente no se va Este tío me acaba de hacer la guarra Este tío me acaba de hacer la guarra Vale, muy bien Curva cerrada Curva cerrada Que me he comido completamente Seguimos siendo cuartos Y No tiene pinta de que vayamos a ganar la carrera Aunque hay que decir Que también he tenido Muchos fallos, ¿no? Con menos fallos igual Había sido diferente No lo sé No lo vamos a saber nunca Jamás Ay, vale Perfecto Bueno, perfecto Perfecto entre comillas Vale Oye, pues no lo hago tan mal, eh No No me jodas, tío No me jodas, tío No Me lo he comido, tío Me lo he comido, tío No tenía claro lo que era Pensaba que era una mancha de algo En el Eh En la carretera, ¿no? Pero no, no Era Era Un gran moquete Por el que he caído Eh Vamos a revisar el nivel Evidentemente hemos quedado dos cuartos, tío Ha sido bastante lamentable Acerra justo antes de la luz verde Para ganar impulso Vale Tío, es lo que he hecho antes Y hemos salido bien Creo que ahora ha acelerado demasiado pronto Bueno, pues nada Pues hemos acelerado demasiado pronto Sin problemas, tío Sin ningún problema Vale Este me va a cerrar Este me va a cerrar Vale No me ha cerrado del todo Y ojo Pillamos el salto Perfecto Vale No es mi objetivo pillar todas las cajas Pero si puedo pillarlas Pues es lo que nos llevamos Me ha echado, tío Es que me ha echado, tío Tío, pero cuántas veces me vas a echar, máquina ¿Qué te ha pasado ya? Crack Sextos No sé si por aquí íbamos sextos antes Pero lo vamos ahora Uf, que pesado, tío Si es que el manejo de la moto es una mierda, tío Vamos a ser sinceros Quinto Vale No sé si es bueno ir quinto por aquí O ya debería ir más Alto Pero Vamos, quintos Es lo que hay Acabo de tocar con este No es bueno tocar con este Pero es que me está cerrando que flipas Es que me está cerrando que flipas El colega Vale Cuartos Hemos pasado a este A este máquina Y podemos seguir ahora Vale Vale, soy tercero Me he comido la curva Me he comido la curva Me vuelvo a colocar cuarto Y me vuelvo a comer la curva Pfff Aún así no estoy muy lejos Aún así no estoy muy lejos Creo que lo podemos hacer Creo que lo podemos hacer No estoy seguro No estoy nada seguro Pero creo que lo podemos hacer Vale Sigo tercero Pero me voy a colocar segundo aquí Vale Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí ya Vale Lo voy a pasar No me jodas la curva La curva esta de mierda ¿Por qué me sacas? En serio, tío Creo que lo pasaba Creo que lo pasaba Además con este propulsor de aquí Creo que lo pasaba de sobra Vaya tela ¿Sabes? Vaya tela, tío Vaya tela, tío Me he salido en la última curva de mierda Me he salido en la última curva de mierda Pues nada Hay que volver a intentarlo Porque hasta que no lo pase Pues no se considera el nivel pasado Bueno De hecho podría conseguir Las gemas de las cajas Y eso sí que me serviría Para pasar el nivel Para que el nivel me cuente Como que está hecho Pero bueno Vamos a intentar ganar la carrera ¿No? Al final Al final realmente Pasar ese nivel Es conseguir el cristal Vamos a ser sinceros Vale Vamos a ir pasando De las cajas completamente Voy a pasar de las cajas completamente Y creo que con eso Voy a poder ganar tiempo Tiempo que voy a perder En las curvas cerradas En las que me voy a salir Sí, en esas Voy quinto por aquí Creo que antes iba sexto No estoy seguro Pero creo que sí Vale Antes lo hemos tenido cerca Estaba segundo Y si no me llegó a salir En esa curva Habríamos ido bastante bien Vale Me coloco cuarto Creo que vamos mejor que antes ¿Eh? Creo que vamos mejor que antes Estoy intentando Cometer pocos errores Y estoy pasando completamente De las cajas Cosa que es importante Eh Me he tocado con este Porque está Está completamente delante No puedo hacer otra cosa Vale, tercero Tercero Vale, bien Se va a cruzar este Vale Vale Me he vuelto a salir En esta curva de mierda Y este Me acaba de echar De la carretera, tío Me acaba de echar Creo que aún así Podemos ganar todavía, eh Pero vaya Que lo que me ha hecho este Ha sido muy cerdo Vale Nos colocamos segundos Voy a intentar hacer esta ¡Oh! La he hecho La he hecho La he hecho Y lo tenemos aquí, eh Lo tenemos aquí Vale No voy a poder coger el propulsor No he cogido el propulsor Pero me he puesto primero Vale Ahora Se trata de no salirse De la carretera De eso se trata ahora mismo Es lo único que tengo que hacer ahora No salirme Vale No me he salido Y vamos A ganar La carretera No sé cuántas cajas me he dejado Pero me importa poquísimo Oiga Esas dos cajas de ahí ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega a esas dos cajas de ahí, tío? ¿O son las del inicio? Ah, igual Igual son las del inicio Sí, seguramente sean las del inicio En fin Hemos salado la carrera, vale A la tercera Nos ha costado un poco, vale La segunda El segundo intento No lo hemos ganado Porque me he salido en la última curva, tío En esa última curva En la que ahora no me he salido Ahora, de hecho, hemos hecho una gran carrera Y hemos ganado No hemos conseguido las cajas Pero bueno, ya Ya se conseguirá Y nada más, vale Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Nos queda el último nivel Y enfrentarnos a este jefe Y acabaremos Con el tercer mundo de Crash Bandicoot Warped Lo vamos a dejar por aquí Como decía Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!